Asnografía De ti, tan intelectual amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa, del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los Prados. Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojos lucientes de una blanda dureza en los que el sol brilla, pequeñito y chispeante en un breve y convexo firmamento verdinegro. ¡Ay, si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago justicia, que yo soy mejor que esos hombres que escriben diccionarios, casi tan bueno como él! Y he puesto al margen del libro, asnografía, sentido figurado. Se debe decir, con ironía, claro está, por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios. Corpus Entrando por la calle de la fuente, de vuelta del huerto, las campanas que ya habíamos oído tres veces desde los arroyos, conmueven con su pregonera coronación de bronce el blanco pueblo. Su repique voltea y voltea entre el chispeante y estruendoso subir de los cohetes, negros en el día y la chillona metalería de la música. La calle, recién encarada y riveteada de almagra verdea toda, vestida de chopos y juncias. Lucen las ventanas colchas de damasco granate, de percal amarillo, de celeste raso y donde hay luto de lana cándida con cintas negras. Por las últimas casas en la vuelta del porche aparece tarda la cruz de los espejos, que entre los destellos del poniente recoge ya la luz de los cirios rojos que lo gotean todo de rosa. Lentamente pasa la procesión. La bandera Carmín y San Roque, patrón de los panaderos, cargado de tiernas roscas. La bandera Glauca y San Telmo, patrón de los marineros, con su navío de plata en las manos. La bandera Gualda y San Isidro, patrón de los labradores, con su yuntita de bueyes. Y más banderas de más colores y más santos. Y luego Santa Ana, dando lección a la Virgen Niña y San José Pardo y la Inmaculada Azul. Al fin, entre la Guardia Civil, la custodia, hornada de espigas granadas, y de esmeraldinas uvas a graces su calada platería, despaciosa en su nube celeste de incienso. En la tarde que cae se alza limpio el latín andaluz de los salmos. El sol ya rosa quiebra su rayo bajo, que viene por la calle del río en la cargazón de oro viejo de las dalmáticas y las capas pluviales. Arriba, en derredor de la Torre Escarlata, sobre el ópalo terso de la hora serena de junio, las palomas tejen sus altas guirnaldas de nieve encendida. Platero, en aquel hueco de silencio, rebuzna. Y su mansedumbre se asocia con la campana, con el cohete, con el latín y con la música de modesto, que tornan al punto al claro misterio del día. Y el rebuzno se le endulza, altivo y rastrero, se le diviniza. Paseo Por los hondos caminos del estío, colgados de tiernas madreselvas, ¡cuán dulcemente vamos! Yo leo, o canto, o digo versos al cielo. Platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra, la flor empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas. Está parado más tiempo que andando, yo lo dejo. El cielo azul, 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 asaeteado de mis ojos en arrobamiento se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo, silencioso y ardiente, brilla. En el río, una velita blanca se terniza sin viento. Hacia los montes la compacta humareda de un incendio hincha sus redondas nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un día suave e indefenso en medio de la vida múltiple. Ni la apoteosis del cielo, ni el ultramar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas. Cuando entre un olor a naranjas se oye el hierro alegre y fresco de la noria, Platero rebudna y retoza alegremente. ¡Qué sencillo placer diario! Ya en la alberca yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida. Platero sume en el agua umbría su boca y bebotea aquí y allá, en lo más limpio, avaramente. Los gallos. No sé a qué comparar el malestar aquel, Platero. Una agudeza grana y oro que no tenía el encanto de la bandera de nuestra patria sobre el mar o sobre el cielo azul. Sí, tal vez una bandera española sobre el cielo azul de una plaza de toros, Mudéjar, como las estaciones de Huelva a Sevilla. Rojo y amarillo, de disgusto, como los libros de Galdós, en las muestras de los estancos, en los cuadros malos de la otra guerra de África. Un malestar como el que me dieron siempre las barajas de naipes finos con los hierros de los granaderos en los oros, los cromos en las cajas de tabacos y de las cajas de pasas, las etiquetas de las botellas de vino, los premios del colegio del puerto, las estampitas del chocolate. ¿A qué iba yo allí o quién me llevaba? Me parecía el mediodía de invierno caliente como un cornetín de la banda de Modesto. Olía vino nuevo a chorizo en revueldo a tabaco. Estaba el diputado con el alcalde y el litri, ese torero gordo y lustroso de Huelva. La plaza del reñidero era pequeña y verde, y la limitaban desbordando sobre el aro de madera caras congestionadas, como vísceras de vaca en carro o de cerdo en matanza, cuyos ojos sacaba el calor, el vino y el empuje de la carnaza del corazón chocarrero. Los gritos salían de los ojos, hacía calor y todo tan pequeño un mundo de gallos estaba cerrado. Y el rayo ancho del alto sol que atravesaban sin cesar, dibujándolo como un cristal turbio, nubaradas de lentos humos azules, los pobres gallos ingleses, dos monstruosas y agrias flores carminias se despedazaban, cogiéndose los ojos, clavándose en saltos iguales los odios de los hombres, rajándose del todo con los espolones con limón o con veneno. No hacían ruido alguno, ni veían, ni estaban allí siquiera. Pero, ¿y yo? ¿Por qué estaba allí tan mal? No sé. De vez en cuando miraba con infinita nostalgia por una lona rota, que trémula en el aire me parecía la vela de un bote de la ribera, un naranjo sano que en el sol puro de fuera aromaba el aire con su carga blanca de azahar. ¡Qué bien, perfumada mi alma, ser naranjo en flor, ser viento puro, ser sol alto! Y, sin embargo, no me iba. Anochecer En el recogimiento pacífico y rendido de los crepúsculos del pueblo, ¿qué poesía cobra la adivinación de lo lejano, el confuso recuerdo de lo apenas conocido? Es un encanto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento. Hay un olor al nutrido grano limpio que bajo las frescas estrellas amontona en las eras sus vagas colinas, o salomón, tiernas y amarillentas. Los trabajadores canturrean por lo bajo en un soñoliento cansancio. Sentadas en los taguanes, las viudas piensan en los muertos, que duermen tan cerca detrás de los corrales. Los niños corren de una sombra a otra como vuelan de un árbol a otro los pájaros. ¿Acaso entre la luz sombría que perdura en las fachadas de cal de las casas humildes, que ya empiezan a enrojecer las farolas de petróleo, pasan vagas siluetas terrosas, calladas, dolientes? Un mendigo nuevo, un portugués que va hacia las rozas, un ladrón acaso, que contrastan en su oscura apariencia medrosa con la mansedumbre que el crepúsculo malva, lento y místico, pone en las cosas conocidas. Los chiquillos se alejan, y en el misterio de las puertas sin luz, se habla de unos hombres que sacan el unto a los niños para curar a la hija del rey, que está épica. El sello Aquel tenía la forma de un reloj, platero. Se abría la cajita de plata y aparecía, apretado contra el paño de tinta morada como un pájaro en su nido. ¡Qué ilusión, cuando después de oprimirlo un momento contra la palma blanca, fina y malva de mi mano, aparecía en ella la estampilla, Francisco Ruiz Moguer. ¡Cuánto soñé yo con aquel sello de mi amigo del colegio de don Carlos! Con una imprentilla que me encontré arriba en el escritorio viejo de mi casa, intenté formar uno con mi nombre, pero no quedaba bien, y sobre todo era difícil la impresión. No era como el otro que con tal facilidad dejaba aquí y allá en un libro, en la pared, en la carne y su letrero. Francisco Ruiz Moguer Un día vino a mi casa con Arias, el platero de Sevilla, un viajante de escritorio. ¡Qué embeleso de reglas, de compases, de tintas, de colores, de sellos! Los había de todas las formas y tamaños. Yo rompí mi alcancía y, con un duro que me encontré, encargué un sello con mi nombre y pueblo. ¡Qué larga semana aquella! ¡Qué latirme el corazón cuando llegaba el coche del correo! ¡Qué sudor triste cuando se alejaban en la lluvia los pasos del cartero! Al fin, una noche me lo trajo. Era un breve aparato complicado, con lápiz, pluma, iniciales para lacre, qué sé yo. Y dando a un resorte, aparecía la estampilla, nuevecita, flamante. ¿Quedó algo por sellar en mi casa? Que no era mío. Si otro me pedía el sello, cuidado, que se va a gastar, qué angustia. Al día siguiente, con qué prisa alegre llevé al colegio todo. Libros, blusa, sombrero, botas, manos con el letrero. Juan Ramón Jiménez. Mover. La perra parida La perra de que te hablo, Platero, es la de Lobato, el tirador. Tú la conoces bien, porque la hemos encontrado muchas veces por el camino de los llanos. ¿Te acuerdas? Aquella dorada y blanca, como un poniente anubarrado de mayo. Parió cuatro perritos, y Salud, la lechera, se los llevó a su choza de las madres, porque se le estaba muriendo un niño, y don Luis le había dicho que le diera caldo de perritos. ¿Tú sabes bien lo que hay de la casa de Lobato al puente de las madres por la pasada de las tablas? Platero, dicen que la perra anduvo como loca todo aquel día, entrando y saliendo, asomándose a los caminos, encaramándose en los vallados, oliendo a la gente. Todavía a la oración la vieron, junto a la casilla del celador, en los hornos, auleando tristemente sobre unos sacos de carbón contra el ocaso. —Tú sabes bien lo que hay de la calle de en medio a la pasada de las tablas. Cuatro veces fue y vino la perra durante la noche, y cada una se trajo a un perrito en la boca, Platero. Y al amanecer, cuando Lobato abrió su puerta, estaba la perra en el umbral, mirando dulcemente a su amo, con todos los perritos agarrados en torpe temblor a sus tetillas rosadas y llenas. Ella y nosotros. Platero, ¿acaso ella se iba? ¿A dónde? En aquel tren negro y soleado que por la vía alta, cortándose sobre los nubarrones blancos, huía hacia el norte. Yo estaba abajo, contigo, en el trigo amarillo y ondeante, goteado todo de sangre de amapolas a las que ya Julio ponía la coronita de ceniza. Y las nubecillas de vapor celeste, ¿te acuerdas? Entristecían un momento el sol y las flores, rodando vanamente hacia la nada. Breve cabeza rubia velada de negro, era como el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la ventanilla. Tal vez ella pensara, ¿quiénes eran ese hombre enlutado y ese burrillo de plata? ¿Quiénes habíamos de ser? Nosotros, ¿verdad, Platero? Gorriones La mañana de Santiago está nublada de blanco y gris, como guardada en algodón. Todos se han ido a misa, nos hemos quedado en el jardín los gorriones, Platero y yo. Los gorriones. Bajo las redondas nubes que a veces lueven unas gotas finas, ¿cómo entran y salen en la enredadera? ¿Cómo chillan? ¿Cómo se cogen de los picos? Este cae sobre una rama, se va y la deja temblando. El otro se bebe un poquito de cielo en un charquillo del brocal del pozo. Aquel ha saltado al tejadillo del alpende, lleno de flores casi secas que el día pardo aviva. Benditos pájaros sin fiesta fija. Con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero, nada a no ser una dicha vaga les dicen a ellos las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres esclavos, sin más moral que la suya ni más Dios que lo azul, son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas, mudan de casa cuando se les antoja, presumen un arroyo, presienten una fronda y sólo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábados, se bañan en todas partes a cada momento, aman el amor sin nombre, la amada universal. Y cuando las gentes, las pobres gentes, se van a misa los domingos cerrando las puertas, ellos en un alegre ejemplo de amor sin rito, se vienen de pronto con su algarabía fresca y jovial al jardín de las casas cerradas, en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún burrillo tierno, te juntas conmigo, los contemplan fraternales. Frasco Vélez Hoy no se puede salir, Platero. Acabo de leer en la plazoleta de los escribanos el bando del alcalde. Todo can que transite por los andantes de esta noble ciudad de Moguer, sin su correspondiente sálamo o bozal, será pasado por las armas por los agentes de mi autoridad. Eso quiere decir, Platero, que hay perros rabiosos en el pueblo. Ya ayer noche he estado oyendo tiros y más tiros de la guardia municipal, nocturna con su mera volante, creación también de Frasco Vélez por el monturrio, por el castillo, por los trasmuros. Lolilla, la tonta, dice alto por las puertas y ventanas que no hay tales perros rabiosos, y que nuestro alcalde actual, así como el otro, vasco, vestía al tonto de fantasma, busca la soledad que dejan sus tiros para pasar su aguardiente de pita y de higo. Pero, ¿y si fuera verdad y te mordiera un perro rabioso? No quiero pensarlo, Platero. El verano. Platero va chorreando sangre, una sangre espesa y morada de las picaduras de los tábanos. La chicharra cierra un pino que nunca llega. Al abrir los ojos, después de un inmenso sueño instantáneo, el paisaje de arena se me torna blanco, frío en su ardor, como fósil espectral. Están los jarales bajos constelados de sus grandes flores vagas, rosas de humo, de gasa, de papel de seda, con las cuatro lágrimas de carmín. Y una calina que asfixia enyesa los pinos chatos. Un pájaro nunca visto amarillo con lunares negros se eterniza, mudo en una rama. Los guardas de los huertos suenan el latón para asustar a los rabúos que vienen en largos bandos celestes por naranjas. Cuando llegamos a la sombra del nogal grande, rajo dos sandías, que abren su escarcha grana y rosa en un largo crujido fresco. Yo me como la mía lentamente, oyendo a lo lejos las vísperas del pueblo. Platero se bebe la carne de azúcar de la suya como si fuese agua. Fuego en los montes